¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque no lo parezca, ya han pasado 11 años desde que finalizó Casi Ángeles, por lo que los fans no cabían de la emoción al ver nuevamente a Candela Ventrano y Gastón Dalmau juntos y participando en Masterchef Celebrity Argentina. Sin embargo, fue este lunes que tuvieron una invitada especial, siendo esta nada más y nada menos que Lali Espósito. Por eso y te presentamos, así fue el reencuentro entre Lali Espósito, Candela Ventrano y Gastón Dalmau. Este lunes, los fans de Casi Ángeles vivieron una noche para el recuerdo en Masterchef Celebrity Argentina, en donde concursan Candela Ventrano, Gastón Dalmau, Sol Pérez, Dani Lachepi, Carmen Barbeiri y Georgina Barbarosa. Sin embargo, fue Santiago del Moro quien anunció que vendrían los jefes de cocina a ayudarlos. ¿Saben quién viene a cocinar esta noche con ustedes? Nuestra amada e internacional Lali Espósito y Maui Riqui, expresó el conductor, para luego ver a Lali mostrándose de lo más feliz por participar en dicho programa, además de revelar que siempre está apoyando a sus ex compañeros de reparto, Candela y Gastón. Yo estoy chocha de estar en Masterchef, primero porque soy fan del programa, segundo porque están mis amigos queridos aquí y los miro siempre para ver cómo les va, reconoció Lali, para luego admitir que realmente ella no sabe cocinar. Vamos a decirle la verdad al público, estábamos hablando afuera, qué cara dura que vengamos a este programa, yo no hago ni un huevo frito ni de casualidad, pero vamos a tirarles onda, expresó la Argentina. Por su parte, los hijos de Ricardo Montaner también se sintieron felices de estar en el reality culinario. Estar en Masterchef es un sueño, yo soy fan de la cocina, de la comida, expresó Maui, mientras que Riqui delató a su hermano diciendo, tú eres fan de la comida, no de la cocina. Por otro lado, cabe destacar que fue Gastón quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una instantánea al lado de Lali durante el programa, comparándola con una escena que ambos hicieron en Casi Ángeles. Miren quién nos visita este lunes en Masterchef Argentina. Gracias amiga Lali por muchas charlas en la cocina frente al horno, cuidando que no se queme nada, escribió el actor, a lo que la protagonista de Sky Rojo no dudó en reaccionar comentando, ¡Ay amigo, te amo! Así que sin duda alguna, ver nuevamente a Lali, Candela y Gastón fue muy emocionante para todos los fans de Casi Ángeles. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.